Mérida. Guión la NASA y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos difundieron imágenes del tifón Mancud que afectó gravemente a Filipinas. Las instantáneas capturadas fueron una mezcla de capas con datos infrarrojos del satélite de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológico con Agencia Meteorológica de Japón y la NOAA, GPM Flewobu Verde de Ingerus Almohadillas Supertifon Mancud Concept. 11.13.2018 Asit Moved Awards de Filipinas www.https2.com-p1fh3nlfpic.twitter.com-x9x7wxgn4u NASA Precipitation, arroba NASA Arain, 14 de septiembre de 2018 Además, Sean Doran, un artista visual centrado en la ciencia y la astronomía, dio seguimiento al sistema meteorológico a medida que atravesaba el Océano Pacífico el 9 de septiembre, días antes de ingresar Mancud al área de Filipinas. El artista creó un video basado en capturas de satélites. Guión Redacción Multimedia